Y aquí estamos, hoy presentes a estas horas, a las siete y media, unos minutos más adelante, para cumplir dos de los retos y dos de las expectativas más importantes que podamos nosotros presentar. Una, reiniciar nuestro curso. Este es nuevamente el curso anual de actualización en VIH que desarrollamos todos los meses a través de espacios de dos horas, que en este caso han sido certificados en el pasado por Reviva y por la Asociación Colombiana de Infectología. Este año, como seguramente ya han conocido, tenemos también la gran alianza con la Universidad Libre, lo cual hace que nuestros créditos de horas de educación médica continuada sean avaladas por la academia. En ese sentido, pues damos una muy bienvenida a la Universidad Libre para vincularse con la actividad de educación médica continuada de VIH y nuestros eternos agradecimientos. Esa es la primera expectativa que queríamos cumplir con ustedes. Y la segunda es hablar de lo que todos quieren y que se hable, que es cuál es lo nuevo y lo novedoso que hay en el CROE. El CROE, pues, ya pasó a ser un poco más de un mes, pero trajo una serie de conceptos nuevos, desafiantes, probablemente cambios de paradigma, que para eso lo hemos querido invitar hoy para inaugurar nuestro curso anual con esta actividad. Y para eso quiero, pues, estar compartiendo la sala en el día de hoy con un gran amigo, miembro de la Junta Agricola de Reiva, que también nos ha estado acompañando a través de todos los años de la actividad de educación médica continuada de Reiva, como es el doctor William Leyes, que ustedes lo conocen muy bien, pues, William, además de ser un experto en VIH, con las mejores acreditaciones que puedan haber en Colombia, el mejor reconocimiento, es también miembro de la Asociación Colombiana de Infectología del Comité de VIH y es certificado por la Asociación de Médicos de VIH de Estados Unidos. Así que, nadie mejor que él para contarnos qué fue aquello que le interesó y que nos va a interesar también a nosotros en la charla en el CROE que se desarrolló en Seattle, en Estados Unidos, este año por primera vez presencial después de tres años. Así que fue una gran expectativa poder volvernos a reunir con los clientes, con los conocedores, con los amigos, pero sobre todo por el contenido científico que tenía este evento y que siempre ha tenido. Así que, sin más retrasos, le doy la bienvenida a William y espero que ustedes le saquen el mejor provecho a esta presentación. Antes de esto, quisiera hacer una invitación para que todos ustedes que se han unido hoy de una manera muy amplia a nuestras presentaciones, pues se inscriban en el curso. Si ustedes van a la página de Reviva, podrán encontrar diferentes mecanismos para inscribirse en el curso, para que finalmente puedan tener esa certificación avalada por la Academia, por la Universidad Libre y por la Asociación Colombiana de Infectología, que se dará si en el transcurso del año cada uno de ustedes ha estado asistiendo al 80% de la actividad de educación médica continuada del curso. Así que los invito muy, muy gratamente a que revisen la página de Reviva y de esa manera miren cuál puede ser el mecanismo por el cual ustedes pueden inscribirse formalmente en el curso. Aquellos que no tengan mayor interés que estar actualizados siempre serán bienvenidos, no habrá ningún tipo de exigencia, sin embargo, pues obviamente estas certificaciones no podrán darse en ese caso, pero siempre serán bienvenidos para discutir todo lo novedoso que hay en el VIH en Colombia y en la ciencia del VIH a nivel mundial. William, te dejo tu público y muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Doctor Martínez, muchas gracias y muchas gracias a los asistentes que nos acompañan esta noche. Voy a, voy a, no sé si habrá dicho que nos colabore con la, con el, con la admisión de las personas porque se están conectando cientos de personas, ya tenemos más de 200 personas conectadas en este momento a la, a la reunión. Vamos a tener que dejar al doctor Lenis como, como panelista, como speaker para todas las actividades de educación médica que continúa a partir del año, pues, a vida cuenta la acogida que hemos visto en el día de hoy. William, no nos defraudes, no sé que no lo hagas. Hoy tenemos, tenemos una asistencia histórica. Bueno, el CROI este año no solamente tuvo interesante que fue muy lejos, creo que las ciudades donde más lejos hemos tenido el CROI ha sido quizá Toronto y Seattle, sino que además era la edición número 30 del CROI este año. De manera que después de lo que, de la pandemia, la primera vez que se hace presencial y se mostraron muchas cosas muy bonitas, muy interesantes en la, en la presentación del CROI 2023. Yo no sabía cómo ponerle a esto, le puse 30 años y algunos temas interesantes porque, pues, es tan extenso lo que hay, que, que pretender hacer un resumen del CROI cuando no era en un tiempo tan corto, pues, es extremadamente difícil, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para ustedes hoy. Cuando el doctor Martínez me pidió que hiciera un resumen de lo mejor del CROI 2023, yo dije, pues, voy a seleccionar para una conversación algo corto de tantas cosas maravillosas que se presentaron y entonces, y voy a buscar lo mejor o lo más bacano. Pero entonces me surgió una idea y es que, y es que, que, que es bacano, cuál es la definición de bacano. Y entonces me di la tarea de buscarla y me encontré varios significados de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española. Pero lo más interesante para todos ustedes es que, según el país donde se usa la palabra bacano y lo bacano del CROI, tiene un significado diferente. Hay unos significados que son más bacanos que otros y estoy seguro de que el doctor Martínez va a estar de acuerdo porque el doctor Martínez, por supuesto, que es un tipo bacano. Y miren cómo en la definición en Chile, Colombia y Cuba me gustó. El bacano en lengua es juvenil y muy bueno, estupendo, excelente. La definición coloquial en República Dominicana de bacano es una persona adinerada. Ese es un tipo bacano. Y para Cuba, Colombia y República Dominicana también una persona muy atractiva, que eso nos define muy bien al doctor Martínez y a este servidor. Pero esta última es la que creo que nos gustaría que nos definiera para llevar una vida bien tranquila. El bacano es el tipo mantenido por la esposa o por la amante, que no trabaja y simplemente se dedica a pasar bacano. Yo partí de la selección de cinco temas bacanos del CROI, cinco temas chéveres, cinco temas que nos gusten y puedan resultar interesantes para todos. Primero, vamos a iniciar con el tema de cambios de tratamiento en pacientes suprimidos o pacientes controlados, que se habló de interesante en este aspecto. En este estudio, el doctor Martínez resulta muy interesante para mí por dos razones. Una es precisamente el estudio por sí mismo. Y la otra es que nos muestra algo que vemos cada vez más y es que, aunque se refiere ya a medicamentos que todavía no están disponibles en Colombia, como el cabenúa, es decir, el cabaterravir, el pivirina de larga acción, larga acción, nos hace ver cómo los estudios comparativos cada vez, el estándar con el que se compara en los fármacos nuevos hoy en día, está siendo victar vivictegravir. Ya todos los estudios antes, en algún momento, se hicieron contra el faviren, luego contra el opinavir, luego contra el valtegravir. Luego tenemos ahora muchos estudios andando y recientemente publicados, comparados con dolutegravir. Pero hoy, hoy en día, los estudios nuevos que se mostraron acá, de switches de tratamiento, se hicieron comparados con victar vivictegravir. ¿Cómo ve usted, doctor Martínez, esto de que sea victar vivictegravir el estándar hoy en día con el que los nuevos tratamientos están siendo comparados, que es el colestándar de las terapias nuevas? Yo creo que la observación que hace, William, es bien interesante y uno entendería fácilmente por qué pudiera ser el estándar para compararse frente a cualquier una nueva propuesta o cambio de paradigma que pueda haber. Primero, tiene esa fórmula que podemos decir perfecta. Tiene un nivel de integranza de segunda generación que es vitagravir y está acompañado de dos de las moléculas que se han considerado estándar a través de los últimos 20 años, tal vez, que es tenofovir, en este caso tenofovir a la fenamida, que le adiciona términos de seguridad muy claros al tenofovir usual y entricitavir. Así que cuando se combinan estos tres medicamentos, una terapia triple que en términos generales se sigue considerando como el gol estándar para el manejo de la infección por VIH en cualquiera de sus estadios, desde el paciente asintomático, en un recuento de 4 muy altos o hasta el paciente que tenga una infección muy alzada por VIH en una sola tableta al día, pues sin duda se convierte probablemente en la terapia a la cual todos tienen que compararse, a la cual todos tienen que desafiar, a la cual todos tienen que demostrar que están a la misma altura y pretender que puedan eventualmente ser mejores. Se va volviendo entonces vitagravir, TAF, entricitavina, el producto o la combinación, digamos, ideal o lo óptimo con lo que se debe comparar todo lo nuevo que viene. Y ese estudio del solar, básicamente, pues, el background o los antecedentes de esto es que cuando vemos este término, LAS, cabrilpivirina, quiere decir cabotegravirilpivirina de larga acción, administrado intramuscular una vez o dos veces al mes, es una de las opciones recomendadas hoy en día en guías internacionales. Entonces, la teoría es que al tener una dosificación menos frecuente, que se ha inyectado, que el paciente no tenga que exponerse, que lo vean tomando pastillas todos los días, podría mejorar la adherencia disminuyendo el estigma que representa la enfermedad y, por supuesto, mejorar la calidad de vida en lo relacionado, pues, con la salud. Lo que se presentó en el CROI fue el resultado de este estudio solar. Fue la primera comparación aleatoria entre cabotegravirrilpivirina de larga duración cada dos meses versus el gol estándar, que sería el victegravir hoy en día, tomado viral todos los días. Básicamente, este es como el diseño del estudio. Eran pacientes que estaban indetectables, con cargas virales controladas y unos fueron mantenidos en el victegravir TAP-FTC y otros se les dio a elegir entre hacer un cambio inmediato a cabotegravirrilpivirina inyectado o mantenerse en una inducción primero y luego de ese periodo de inducción de un mes pasarse a cabotegravirrilpivirina inyectado. La teoría es que o me quedo con el victegravir o hago un cambio de inyecciones de forma inmediata o primero miro cómo me va con cabotegravir, el pivirina tomadito y ya después de un mes me paso a las inyecciones. Y al final, los 12 meses, ver los resultados. El objetivo primario, pues, como en la mayoría de estos estudios, era ver cuántos pacientes permanecían indetectables y cuántos fallaban por cargas virales iguales o mayor copia o mayor de 50 copias. Aquí está una tablita donde les muestro cómo las poblaciones, pues, de pacientes, ambos grupos eran muy similares o para que tengan una idea de cómo se diseñó la cosa y es muy interesante esto y es que el 47% de los pacientes refirieron que les preocupaba uno o más desafíos psicosociales relacionados con la terapia oral diaria. Es decir, a los pacientes siempre les preocupa que el tomar la tableta todos los días revele el diagnóstico, los pongan en una situación complicada en la casa, en el trabajo, en algún sitio donde le pregunten, ¿y estás tomando esa fastidia? ¿y para qué tomas eso? Y eso compromete, pues, la adherencia finalmente. Los resultados al mes 12, les señalé solamente lo importante acá, que es básicamente el control virológico. Inicialmente, miren ustedes cómo en ambos grupos, los pacientes que se cambiaron, como los pacientes que continuaron en Big Tarby, se mantuvieron muy bien controlados, de forma que el porcentaje de falla fue muy bajo. Y miren ustedes acá ya graficada la situación. Estos son los pacientes en azul oscuro, los pacientes que fueron cambiados a las inyecciones, y en grisecito están los pacientes que se mantuvieron en Bic de Gravir. Miren cómo los resultados fueron muy comparables en cuanto a eficacia virológica o control virológico por debajo de las 50 copias, y la falla de respuesta fue muy bajita. Si vemos incluso, la falla de respuesta fue en un grupo uno y en el otro menor de uno. Y nueve pacientes en un grupo y siete en el otro, no se les logró mantener conseguimiento apropiado. De manera que esta estrategia de continuar tomando Bic de Gravir versus cambiar a las inyecciones, sea con una inducción primero oral y luego inyectarse, o inyectarse de una desde el principio, muestra que el cambio no es inferior a mantenerse en la terapia oral. Pero sí tiene la ventaja, pues por supuesto, de la privacidad y la situación de que no tiene paciente que estar exponiéndose a que lo vean tomando tabletas todos los días. Entonces, serían como las conclusiones de este estudio tan interesante, y es que la eficacia virológica fue no inferior versus Bic de Gravir, que cambiarlo fue muy eficaz, bien tolerado, mejoró la satisfacción del tratamiento, y fue preferido por la mayoría de los participantes, algo cada vez más importante, es que qué quiere el paciente, qué desea el paciente con respecto al tratamiento, y qué expectativas tiene. Y que la mayoría de las reacciones en el sitio de inyección fueron muy leves a moderadas, es algo que preocupa, porque básicamente en el inyectable, pues una de las cosas más importantes es que no moleste, que no duela, que no quede una lesión ahí en el sitio donde se aplica el fármaco. La tasa de fracasos es muy bajita, y los dos fracasos que ocurrieron, ambos pacientes fueron resuprimidos fácilmente en un régimen diferente de terapia antirretroviral. De manera que continuar con Víctegravir o cambiar es no inferior. Ahora hablemos un poquito de un fármaco que tenía grandes expectativas, el Islatravir. William, me disculpas de interrumpir, porque yo creo que ese estudio tiene unos componentes muy importantes. Primero, que al terminar resultando en una situación de no inferioridad frente al estándar de que estamos hablando de terapia oral diaria con Víctegravir, Tafi, entricitabina, pues uno pudiera decir que pudiera ser un nuevo estándar, pero este nuevo estándar, que obviamente nos falta mucho la experiencia, la implementación, sobre todo que es uno de los retos más grandes que tiene el concepto de Víctegravir y Rupivirina, que es la implementación en el mundo real. Y es donde más se está trabajando en este momento. Desafortunadamente no en los países de Latinoamérica, por razones tanto de aprobaciones de las entidades regulatorias, que son lentas en todos nuestros países. Y después vendrá el tema de la confrontación frente a cómo aterrizar estos conceptos nuevos frente a la capacidad de pago que tengan la mayoría de nuestros países de Latinoamérica, incluyendo Colombia. Pero desde el punto de vista conceptual, pues se antoja similar. Y esto es algo que con VITARVI es nuevo, porque ya lo habíamos visto antes con las actualizaciones y un estudio, estos estudios que llevan más de tres años, como el ATRAS-2M y también el CARICEL, a nivel de Europa. O sea, el concepto ya era válido, pero ahorita es frente a VITEGRAVIRTA, FIENTRISTAVINA, lo cual deja un punto muy alto, una vara muy alta para también la terapia de cambio. Y esto es una de las cosas que yo quiero que tengamos claros para todos ustedes. No estamos hablando de terapias de inicio, estamos hablando de terapias de cambio para optimizar aquello que mencionaba William, que es la herencia y el control virológico sobre el tiempo. Así que sí, hay que tener un periodo de tiempo inicial con otra terapia, en este caso fue VITARVI, pero cualquiera, y una vez que esté virológicamente suprimido, aquí viene el otro avance de este estudio, que se pudo establecer que no es necesario tener esa fase de tabletas orales iniciales con el DORTEGRAVIR o CAUTEGRAVIR y RIPIVERINA por un mes, que siempre era también como aquello que se requería, que primero la persona tuviera un mes de una inducción de la terapia oral, de lo que iba a recibir después en forma parenteral, sino también que se pudo establecer que desde el cambio inmediato, del momento en que se interrumpe el DORTEGRAVIR, TAF, en tricitabina, y se pasa a inyectarles, no fue necesario esa fase de cambio a un mes, a una transición oral con los nuevos medicamentos. Eso es muy importante, porque tú no necesitas, si quieres conversar a una persona que quiere pasar de tabletas por vía oral a inyectable, por las razones que tú mencionaste, pues qué mejor si lo puede hacer de manera inmediata, no tiene que pasar por otros medicamentos. Esto es muy importante, porque pareciera que esta figura llegó para quedarse. En las terapias de cambio, de terapias orales, cualquiera de ellas, en este caso lo vimos con VITEGRAVIR, hacia CAOTEGRAVIR, RIPIBRINA, pudiese ser que ya de ahora en adelante no sean necesarias a terapia de inducción oral, que estábamos hablando. Terapia de inducción oral por un mes, que buscaba era identificar a aquellos pacientes que pudieran tener reacciones de hipersensibilidad RIPIBRINA. Recordemos que RIPIBRINA, pues tiene esta advertencia en su inserto de que puedan haber reacciones de hipersensibilidad, pues parece ser que esto ya no es necesario y son ya varios de los estudios que han demostrado que se puede pasar directamente a la fase de inyectables de larga acción. Y ojo, pues que ese era el temor, que si tú lo das por oral y se presenta la reacción de hipersensibilidad, pues lo paras de inmediato y no pasa nada. Pero si lo pones inyectable de larga acción, donde el efecto puede durar, dos meses como mínimo, pero puede ser hasta tres o más, pues vas a tener un problema muy serio de una reacción de hipersensibilidad. Pues afortunadamente, y para todo el concepto de estas terapias inyectables de larga acción, esto no se ha visto. En más de 5.000 pacientes que se han tratado con estas terapias, no se ha visto el primer caso de reacción de hipersensibilidad RIPIBRINA. Y por eso es que ha facilitado que los estudios ahora se diseñen con este cambio directo desde la terapia de base a la terapia inyectable sin ese mes de inducción oral como para detectar problemas de hipersensibilidad. No es para mejorar la farmacocinética ni para mejorar, para tener niveles altos de los dos medicamentos una vez que sea inyectable, sino que era para detectar hipersensibilidades y hasta ahora eso no ha sucedido. Así que, pues hace más fácil el concepto. Usted está en la terapia A, usted quiere, usted ha oído, usted espera, desea terapia inyectable. Bueno, de una vez, a partir de ahora la va a recibir. Algo muy interesante que viene ahora y lo voy a mostrar precisamente en un estudio un poquito más adelante, es como al no necesitarse esta inducción eso facilitaría mucho las cosas en estos pacientes en condición de calle que tienen dificultades con la adherencia. Ya les voy a mostrar más adelante otro estudio que se mostró en el CROID donde esta ventaja de no tener que inducir el paciente pues nos pondría en una situación muy buena porque podemos arrancar el tratamiento inyectable de una vez un switch y asegurar así una mejor adherencia a los pacientes. Con respecto a la... Bueno, vamos un poquito a un fármaco que como les decía, ahorita vi grandes expectativas, o ya grandes expectativas porque siendo un inhibidor nucleócido de la transcriptasa reversa de la familia de la acido budina, de la estaudina, del tenopovir, su mecanismo de acción es nuevo y revolucionario pues porque es un inhibidor de la traslocación. De modo que tiene unas cosas muy buenas, muy interesantes, el islatravir. Una es que las mutaciones como la 184u y la 184i, que son las sustituciones que son las más frecuentemente seleccionadas por este medicamento islatravir, le confieren solamente unas pérdidas de eficacia al fármaco muy bajas, muy modestas. Y esa mutación, la 184, pues ustedes saben que tiene un efecto de generar susceptibilidad a otros fármacos. Es decir, no daña el tenopovir, no daña la acido budina, sensibiliza al contrario de estos medicamentos, de manera que el islatravir se perfila como un fármaco distinto en muchos sentidos, no solamente en el mecanismo de acción, sino en cómo va a funcionar, si falla o cómo va a funcionar más adelante en los pacientes con problemas de resistencia. El islatravir, por hallazgos pues en los conteos de CD4, ustedes saben que los estudios de islatravir se habían interrumpido porque se encontró que los conteos del limpocito, tanto totales como CD4, en los pacientes que estaban tomando islatravir estaban mostrando disminución. Entonces, eso hizo que nos desanimáramos un poco en un medicamento tan promisorio como este. Sin embargo, ahora es claro que la disminución de los conteos de CD4 son dependientes de la dosis y eso pues ha reactivado las esperanzas en el producto y este estudio, que a pesar de que fue publicado ahora en este CROI, miren, el estudio del 2023, es un estudio que se hizo con la dosis antigua de islatravir, es decir, la dosis de 175. La dosis recomendada hoy en día es 100.25. De manera que, teniendo esto en mente, que el estudio fue hecho con la dosis alta, digámoslo así, habría que entrar a interpretar los resultados que se encontraron. Vamos a mostrarles un poquito cómo se fue el diseño de esto. Esto fue un doble ciego controlado. La variable de eficacia principal fue el porcentaje de pacientes con detectabilidad. Estos eran pacientes que estaban indetectables y que estaban tomando de nuevo y de nuevo aquí, miren, el gol estándar, dictegravir, el medicamento con el que se quiere comparar todo el mundo. Y unos fueron continuados, 319 pacientes continuaron con victegravir y 322 pacientes se les cambió a adoravirina y islatravir, pero ojo, a la dosis de 0.75, que era la dosis alta. Y valoran la semana 48. Aquí les puse en azulito los pacientes con cargas virales por encima de 50 y miren que fueron muy poquitos, 0.6% en el grupo de islatravir y 0.3% en los pacientes que continuaron tomando victegravir TAF-EPTC. Un participante del grupo de islatravir tuvo criterios de falla virológica la semana 12, pero se encontró que la concentración plasmática de islatravir era indetectable, o sea que el señor no estaba tomando los medicamentos con toda seguridad. en esta columna de la izquierda y esta columna que les estoy marcando acá con rojo están los pacientes del grupo de islatravir y en la columna de la derecha están los pacientes del grupo de victegravir. Acuérdense que la dosis recomendada ahora es 25, esto se hizo con 75. Y miren lo que pasó en cuanto a control virológico, ¿sí? Excelentes resultados en ambos grupos, ambos, voy a cambiar de color acá para que se vea un poquito más clara la cosa. Miren acá el control virológico en menos de 50 copias y más de 50 copias fue similar a lo que se encontró entre unos y otros. Sin embargo, cuando vamos a mirar acá abajo en lo que respecta a los CD4 y a los limpositos totales en este grupo que es el de doravirina, miren, 19% de los pacientes aquí, perdón, se observó una disminución en la línea de base del CD4 de menos 19 mientras que en los pacientes que estaban tomando victegravir hubo aumento. Y esto fue lo que generó pues todas las alarmas y la cosa y se interrumpieron casi todos los estudios que se estaban llevando a cabo de Isla Travir razón de que había que esperar hacer un análisis mejor de cuál era lo que estaba sucediendo con los conteos del CD4. En este estudio, sin embargo, si hablamos de resultados virológicos, el control en los pacientes que se cambiaron de victegravir a doravirina Isla Travir nuevamente a dosis de 75 fue no inferior en su presión virológica a la semana 48, no se detectó resistencia emergente a tratamiento con doravirina Isla Travir, pero sí se encontró una disminución en el conteo de células CD4 observado y en los limpositos totales también. pero esa disminución de los conteos de CD4 no se asoció con diferencias en eventos adversos relacionados con la enfermedad por VIH. Entonces, el resultado virológico es muy bueno pero a nivel de CD4 y a nivel de conteos de limpositos comenzamos a perder y por esa razón fue que la cosa se interrumpió. Sin embargo, ya hoy día sabemos que esto es una cuestión que es dosis dependiente y una vez que se logró establecer que dependía de la dosis del medicamento, se reactivaron los estudios y nuevamente tenemos grandes esperanzas en este medicamento que es tan promisorio pues como les decía en todo sentido. Otro de los el segundo tema interesante que les traje hoy es este y es uso de antirretroviales inyectables en situaciones difíciles. A esto era que me refería ahorita que le comentaba al doctor Martínez sobre la posibilidad de utilizar medicamentos inyectables en poblaciones de pacientes en condición de calle de pacientes que no tienen residencia fija y que es muy difícil lograr tenerlos ajustados a un programa en el que tengan que asistir cada mes. Yo creo que todos los que trabajamos en programas de VIH entendemos esta gran dificultad con estas personas que viven en la calle y que vienen un mes y luego no aparecen nunca más o aparecen esporádicamente y la dificultad que tenemos para que se tomen las pastillas o para que puedan conservar un frasco con ellos aun cuando no abandonen el consumo de psicofármacos. Esto doctor Martínez cuando pensamos en una terapia antirretroviral inyectada pensamos mucho en los pacientes no adherentes uno dice esta cosa es muy buena para el paciente que no se toma la droga y que nos permite pues como capturar al paciente una vez uno dice voy a cogerlo a este tipo lo recojo en la calle lo traigo le pongo una inyección y lo puedo dejar tranquilo un mes o dos meses igual vuelvo y lo busco a cabo de ese tiempo y vuelvo y le pongo una inyección y le mantengo la enfermedad controlada en una situación en que el paciente no está en condiciones de ser juicioso con el tratamiento pero ¿qué tanto? esto ofrece pues obviamente unas ventajas teóricas y ya demostradas en estudios respecto a la adherencia pero yo me pregunto y me gustaría ver cuál es la opinión de usted doctor Martínez y los que nos están escuchando que piensen un poquito qué tanto de la eficacia del tratamiento inyectado depende del fármaco en sí o sea que el medicamento el cabotegravir el pibrina es muy bueno y qué tanto depende en realidad de que la adherencia sea buena o sea qué tanto es porque el fármaco sirve o qué tanto es porque realmente cuando lo ponemos el paciente es como si fuera un paciente 100% adherente que eso no se iguala en ninguna otra condición no sé doctor Martínez qué opina usted con respecto a esta interrogante qué será lo que más influye aquí o será que las dos cosas son iguales es que el medicamento es bueno o es porque el paciente realmente se lo pone qué es lo que genera tan buenos resultados bueno uno pudiera presuponer que la combinación de estos dos agentes sobre todo con cabotegravir que se concibe también de una barrera genética alta pudiera eventualmente estar tratando pacientes que no sean que estén virémicos no tanto por problemas de adherencia sino porque eventualmente ya hubiera una falla terapéutica o una falla biológica y acompañada de un ripivirina como una nueva molécula a lo mejor esa asociación es suficientemente potente para revertir una eventual falla biológica que esté cursando nuestros pacientes que son como tú lo dices de los más difíciles pero no este estudio se enfocó en pacientes que habían tenido problemas de adherencia donde la adherencia era definitivamente el reto principal como lo es y se entiende claramente en estos casos y lo que se aseguró con la administración de cabotero al ripivirina es lo que tú dices tener una adherencia del 100% con una sola inyección una sola inyección cada dos meses así que esto pasa a ser uno de los también atractivos de estas terapias no solamente por aquello de que permite que la persona olvide entre comillas durante dos meses su relación con un virus un virus que todavía genera mucho estigma el estar tomando tabletas todos los días que para muchos sigue siendo un problema de recordación permanente de que tienen esa condición del VIH así que pasa a ser un complemento que se antoja cada vez más interesante le retira a la persona la preocupación de un uso diario de un medicamento pero también le asegura la adherencia que se requiere para un control biológico y clínico como tú lo has mencionado en este estudio y también en el solar previamente esta condición este estudio lleva el medicamento al extremo o sea a lo más crítico donde uno podría realmente necesitar un inyectable que es un paciente que solamente pueda uno tener en la consulta una vez cada mes o cada dos meses pues esta gente hizo una cosa muy buena aquí con un volumen de pacientes importantes 133 de los cuales finalmente 94 pudieron ser incluidos ahí les puse los datos de la edad de las condiciones pero miren como el 31% de estos pacientes eran homeless no tenían hogar y el 68% estaba en uso activo de sustancias de los cuales 45% además tenían una enfermedad mental grave de manera que eran pacientes que uno ya viendo esta lista de problemas pues se da cuenta de que la probabilidad de adherencia ya va entra deteriorada 76 de ellos estaban controlados y esto es muy bueno 57 estaban virémicos a pesar de que no todos los pacientes estaban controlados es decir solamente 76 estaban controlados la supresión virológica fue muy buena la semana 26 y si no no fue diferente a los ensayos clínicos en otros grupos de pacientes yo creo que esto es muy llamativo porque nos dice que realmente pues esto funciona aún en esas condiciones tan visibles doctor Martínez si no y esto se vuelve como un portafolio un portafolio donde en el mundo ideal ojalá podamos nosotros como Colombia estar en ese mundo ideal en algún momento es un tratamiento tratamiento dirigido por las expectativas del paciente no dirigido por las instrucciones que tenga el médico tratante o por las inclusive por las guías es que las guías en un momento también tienen que adaptarse a las necesidades y a las exigencias de los pacientes pero esto es un portafolio donde el día de mañana se le va a preguntar a la persona que en este caso ya está indetectable a través de su tratamiento previo porque recordemos que estas son terapias en pacientes idealmente indetectables previamente o como menciona este estudio con la posibilidad de que sea un paciente que tenga problemas de adherencia y esté virémico y entonces con esta terapia podemos lograr ese control que no se haya logrado a través de una adherencia imperfecta pero será un portafolio el día de mañana a usted le gustan las inyecciones recordemos que son dos inyecciones para aquellos que son nuevos en el tema de terapias de larga acción inyectables son dos es importante mencionarlo porque la gente cree que es una inyeccioncita así como una inyección de planificar y no doctor creo que es importante eso son inyecciones intramusculares profundas en el glúteo que causan algo de dolor que causan algo de desconfort pero que realmente los estudios han demostrado que el retiro de las personas que dicen yo no me aguanto estas inyecciones no más no quiero saber con ellas nada más es algo que no pasa es algo menos del 2 o 3% en los estudios por lo tanto es una molestia pero no es una verdadera no es como poner penicinina desatínica a eso me refiero que tal que tuviéramos que ponerle cada dos meses dos inyecciones tipo penicinina desatínica a los pacientes este concepto no hubiera pelechado si fuera así no son inyecciones que como cualquier inyección causa ese pequeño desconfort en el momento pero generalmente no produce intolerancias a donde el paciente tenga que decir yo ya no continúo con esta opción entonces usted será el usuario para esas personas usted le ofrece esa opción de terapia inyectable a esa persona una vez que esté indetectable una vez que lleve su terapia oral bien llevada por un tiempo o usted le puede dar terapias orales ahí sí desde el inicio que tienen diferentes características como las que tú has mencionado y ahí es donde vemos con buenos ojos la resurrección de Islatravir combinado con un medicamento potente que lo tenemos también recomendado en la guía colombiana como una de las alternativas como es Doravirina para combinarse en una sola tableta y ser otra alternativa más para el tratamiento de los pacientes con infección por VIH con medicamentos que se alejan del concepto estándar de que la terapia de primera línea tiene que tener un inhibidor de integrasa de segunda generación y como tú le mostraste equipara los resultados tratos clínicos como de seguridad tolerancia y eficacia que pueden ofrecer también las terapias con inhibidor de integrasa de segunda generación como el estudio que mencionaste con 20 grados así que esto va siendo un portafolio y el día de mañana probablemente sea algo más de discutir con la persona cuál es su preferencia usted como se ve en 3, 5, 10 años tratando su VIH a la inmediatez de que venga reciba el tratamiento y de esa manera pues en un mes le miramos cómo está la carga viral o en dos meses una cosa importante a recordar acá para todos es que por lo menos por el momento por el momento la inyección está limitada a la zona glútea está limitada a la zona glútea y también importante es que muchos de los pacientes podrán haber tenido antecedentes de cirugías e inyecciones de material biopolímeros y cosas en las nalgas y esto pues limitaría el uso porque no se ha demostrado todavía cómo es la absorción del fármaco inyectado en otras partes es decir no es como otros medicamentos que yo tengo una cirugía de glúteos de aumento de glúteos o una lipoinyección alguna cosa en los glúteos entonces me la pongo en el muslo no se ha investigado aún cómo ocurre la absorción y la estabilidad del fármaco inyectado en otra parte de modo que la recomendación por el momento es que se ponga en el glúteo de modo que un paciente que tenga un antecedente de cirugía estética en esa zona pues no sería por lo menos por ahora candidato para estos inyectables creo que es bueno tener esto en cuenta para que vayamos viendo quién puede ser beneficiario o no sí vale la pena mencionar y sí hubo un reporte casualmente en el CROI también en el cual se pasaron inyecciones en los muslos eso fue desafiando ese concepto de que tienen que ser glúteos y muy interesante es que la mayoría de los pacientes no querían que le pasaran sus inyecciones a ponérselas en los muslos pero lo que se buscaba era claramente ver lo que tú dices si realmente siendo administradas en los muslos en los bastos laterales te iba a tener la misma farmacocinética que tiene la administración de la musculatura profunda en glúteos y wow los resultados fueron prácticamente idénticos creando otra opción más de preferencia del usuario todo está destinado a que el día de mañana quien define qué va a hacer con su vida viviendo con VIH es el usuario y la persona entonces si esa persona prefiere que se le pongan las inyecciones en las nalgas perfecto esa es la forma tradicional con que se ha desarrollado el concepto pero ahí está se abrió también la opción de que en los muslos se pueda hacer pero también también es comenzar a explorar el concepto muy vanguardista y es que el paciente la persona que vive con VIH el día de mañana pueda hacerse la auto administración de estos medicamentos intramusculares de estos agentes de larga acción pues obviamente auto administración en glúteos es algo que todavía no hemos aprendido a hacer no tenemos brazos ni manos suficientemente largas pero sí claro está que a nivel de una masa muscular adecuada en muslos pudiera hacerse de ahí es que se hizo ese estudio que era simplemente farmacocinético no era aunque la eficacia y todo resultó perfecto era validar los niveles séricos y la durabilidad de la terapia al igual que por administración glútea así que se va avanzando en estos conceptos y la intención es que sea a final de cuentas la persona que está recibiendo el tratamiento quien el día de mañana vaya a decidir cómo lo quiere continuar es probable que en poco tiempo la indicación entonces permita ampliar para que se puedan inyectar en otras partes diferentes eso va a ser definitivamente algo muy bueno donde haya buena masa muscular eso es como la condición los dos pacientes de fracaso virológico los describen acá yo creo que no vamos a alargarnos mucho en eso es importante que los dos pacientes de fracaso virológico no recibieron terapia antirretroviral oral de inducción pero fueron básicamente solamente dos de un grupo tan grande y tan difícil como el que acabamos de mencionar ahora hablemos un poquito de los estudios de pacientes naif pacientes que iniciaron no se mostró mucha cosa en pacientes nuevos pacientes naif sin embargo un par de estudios interesantes aquí encontré esta sección donde se publicó información importante de 17 cohortes que suman 33 mil 500 pacientes un número pues bastante alto de 17 de esos 17 cohortes donde se evaluó la causa de muerte y aquí le escamaticé en esta tablita donde vemos como pues por un lado la disminución de mortalidad a la izquierda del 13 al 8.16 por cada mil personas año de solo desde el año 2012 al 2019 y por otro lado acá a la derecha abajo los predictores de mortalidad que siguen siendo pues los predictores que hemos visto clásicos tener unos edecuatos por debajo de 350 tener una carga detectable por encima de 200 copias la diabetes enfermedad renal enfermedad hepática terminal y el uso de sustancias inyectadas y ustedes ven pues como el número de eventos pues el mayor fue neoplasia asociada sida sida enfermedad cardiovascular problemas hepáticos otros y un gran número de pacientes en los cuales no había reporte de la razón pero los predictores de mortalidad si son claramente como los mismos acá en esta tabla no sé si se alcanza a ver pero les muestro como la edad por ejemplo no parece ser una cosa que influya mucho el uso de drogas endovenosas si definitivamente aquí está los cd4 y la carga viral si los cd4 ese ratio digamos de tener cd4 los bajos y una carga viral alta entre más mala sea la cosa pues la probabilidad de que eso tenga un impacto sobre la mortalidad es mayor si eso está un poco mejor pues es menos diabetes enfermedad renal terminal y miren ustedes aquí la hepatitis C no tratada está en este puntico acá que trato de señalarles acá con el lápiz versus la hepatitis C tratada entonces nos trae nuevamente la necesidad de que busquemos como estamos haciendo cada año por lo menos y la guía dice cada seis meses la hepatitis C en los pacientes y que los pacientes realmente se traten porque este es un factor que predice mortalidad cuando no está tratado de forma muy importante por otro lado la enfermedad hepática terminal el cigarrillo nuevamente acá y miren que es importante aquí mencionar que muchos de esos son factores controlables como el tabaco como tratar la hepatitis como tratar apropiadamente la diabetes y el consumo de psicofármacos son predictores muy importantes de mortalidad que incluso solamente son superados por una carga viral y unos CD4 malos que también una carga viral y unos CD4 malos son por lo general el producto de un manejo inapropiado o de la mala adherencia del paciente como estamos usando doctor Martínez cada vez más inhibidores de integrasa y especialmente en pacientes que tienen ya algún tipo de riesgo cardiovascular este estudio suizo que es el RESPON trató de evaluar esto que hemos encontrado recientemente que el uso de inhibidores de integrasa podría conducir a un más riesgo de eventos cardiovasculares sin embargo el hecho de que nosotros estamos utilizando cada vez más inhibidores de integrasa en el país pero el uso en la práctica se inclina más a arrancar con el paciente que tiene un problema de riesgo cardiovascular polifarmacia edad etcétera no creo usted que de pronto está viciando un poquito el resultado de esto y de pronto comenzaremos a ver en la consulta pacientes con problemas cardiovasculares que por qué le dio el infarto por qué tuvo el problema cardiovascular porque usó un inhibidor de integrasa pero será que estamos haciendo un poquito de selección de los pacientes todavía porque cuando pensamos en el nivel de integrasa por costos etcétera nos inquinamos más a usarlo en ese paciente de más edad y que ya de por sí tiene un riesgo incrementado la pregunta la pregunta es bien bien relevante bueno respondes es la información es de donde vamos a seguir obteniendo información en relación a cohortes para todos ustedes respondes unas una un consorcio de cohortes es una cohorte de cohortes hay 17 cohortes que están vinculadas y están aportando datos a responde así que lo que traiga responde es inmediatamente centro de atención por lo que de nuevo combina datos de países de Europa países de Estados Unidos inclusive datos de Latinoamérica y algunos otros cohortes cohortes muy renombradas que vienen otorgando datos desde hace más de 20 o 30 años y entonces que respondiga eso de que hay una señal de riesgo cardiovascular asociado al uso de inhibidores de integrasa pues obviamente preocupa y sorprende pero como tú lo estás mencionando ahí esto parece ser que desaparece después de dos años ¿cómo se explica que un evento de riesgo cardiovascular que lo está asociando una terapia que se está asociando a lo inegro de integrasa desaparezca sobre el tiempo cuando tú has continuado con el mismo tratamiento tú no has parado el tratamiento lo has continuado y sin embargo después de dos años desaparece ese efecto negativo en el riesgo cardiovascular una de las explicaciones que se han dado y los mismos autores lo reconocen es que haya un celdo de selección estos son cortes retrospectivas y siempre hay que mirar con cierto margen de duda con un beneplácito hacia la duda todas estas todas estas cortes retrospectivas porque obviamente no tienen la misma dinámica los estudios clínicos aleatorizados o prospectivos sino que traen todo lo que en el pasado el paciente tenía entonces sí se encontraron de que pacientes que tenían hipertensión y obesidad estaban sobreformulados con inhibidores de integrasa porque en su momento los médicos tratantes consideraban que esos factores de riesgo justificaban inhibidores de integrasa tipo dorotegravar o integravir y eso hizo que se saliera la señal inicialmente de un riesgo cardiovascular resultado de esa terapia pero que se desaparezca por el tiempo y entonces la pregunta que uno termina no será más bien que estos inhibidores de integrasa revirtieron o mejoraron ese factor de riesgo que estaba viendo inicialmente pues yo creo que sigue tú con el estudio de la corte suiza que también nos va a dar un elemento de discusión adicional acerca de esta curiosa asociación que ya parece haber desaparecido con la supercorte Respond pues este estudio lo que hicieron fue 5.362 pacientes 3.000 a un grupo y 2.000 al otro comparar los desenlaces de eventos cardiovasculares en los que recibieron terapia antirretorial con inhibidores de integrasa versus los que recibieron otras terapias y el punto donde se evaluó fue el primer evento cardiovascular es decir si tuvo un infarto ese fue si tuvo un accidente cerebrovascular ese fue o si se le hizo algún procedimiento cardiovascular invasivo al paciente esos fueron los marcadores que se vieron al final y lo que se encontró fue que bueno si bien había alguna selección diferente entre los pacientes una vez que se hace el análisis y voy a adelantarme acá para mostrarles cuando se cuando se se quitaron los factores como sexo edad raza grupo de riesgo nivel de educación en la IDC4 de historia de enfermedad asociada a SIDA problemas cardiovasculares previos tabaco etcétera miren como no se observó diferencia entre los pacientes que recibieron inhibidores de integrasa y los pacientes que recibieron otros tratamientos de manera que el ver la diferencia entre la curva de la izquierda que no está filtrada digamos o ajustada con la de la derecha nos muestra claramente que lo que estamos discutiendo parece ser la explicación los pacientes que recibieron inhibidores de integrasa los al principio sobre todo se seleccionaron a recibir el fármaco porque tenían seguramente algún tiempo tipo de riesgo anterior y es el resultado del tiempo también ustedes miran acá por ejemplo desde que desde que se aprobó en Suiza los inhibidores de integrasa en el año 2008 el uso de los inhibidores de integrasa como terapia de inicio pasó de cero al 96 actualmente pero obviamente igual que está pasando acá probablemente en Colombia al principio los pacientes fueron seleccionados por el médico es decir y por las condiciones que nos afectan sobre todo a nosotros hoy en día y es el costo que hace que el paciente de inicio de integrasa sea el que de pronto tiene más riesgo y más problemas y nos termine mostrando unos resultados parecidos a estos que son más viciados por la selección de los pacientes que por la realidad muy bien pues creo que esto deja más claro cuál es esa asociación que es una asociación que resulta del riesgo que el médico tratante determine que genera un sesgo involuntario pero nos queda por tratar de definir claramente de forma absoluta o una forma más precisa si hay realmente un riesgo cardiovascular asociado con cualquier medicamento en este caso los niveles de integrasa pero es que quiero invitarlos a todos ustedes a que estén atentos a los avances que va dando poco a poco el estudio REPRIVE pronunciándolo en español REPRIVE es el estudio clínico el autorizado más grande que se ha realizado que se está realizando en la historia del VIH está buscando básicamente ver cuál es el efecto que tiene una estatina la pitavastatina en riesgo cardiovascular en proteger o no el riesgo cardiovascular a las personas que viven con VIH sobre el tiempo y esto va a ser varios años va a tener por lo menos siete años de seguimiento para ver cómo va a ser el riesgo pero en el camino están arrojando resultados de subestudios habida cuenta de que son más de siete mil pacientes los que están aleatorizados vinculados al estudio REPRIVE y ellos ya hace un poco más de un año arrojaron un resultado en relación así dolutegravir de nuevo el medicamento que más se está formulando a nivel mundial para el tratamiento de VIH está asociado a riesgo cardiovascular y lo que ellos encontraron es que casualmente dolutegravir y otros niveles de integrasa aumentaban un poco la resistencia a la insulina aumentaba un poco el índice de masa corporal pero no aumentaba el riesgo cardiovascular no había un efecto sobre eventos cardiovasculares sobre emergencia de nuevos alimentos cardiovasculares así que ese estudio probablemente es el que está encaminado a darnos la mejor información la más cierta la más sólida la más válida por su diseño clínico leatorizado prospectivo que ninguna de estas otras cohortes por muy grandes que sean van a poder darnos esa misma información estén atentos hasta ahora este estudio la corte suiza y el REPRIVE nos dejan esa tranquilidad de que parece ser realmente que no haya una señal de riesgo cardiovascular de integrasa estemos sintonizados estamos acá con una finalmente con este último tema en los pacientes naiv este último pedacito en pacientes naiv y volvemos otra vez doctor Martínez al islatravir que se perfila pues como un medicamento novedoso excelente desde muchos puntos de vista pero que lamentablemente su desarrollo se demoró en razón de los hallazgos pues que resultaron preocupantes con respecto a los disminución de los conteos de linfocitos y específicamente no solamente de linfocitos CD4 sino de linfocitos totales lo que se mostró acá en esta publicación en el CROI es un análisis de cuatro estudios de islatravir básicamente estudios de rango de dosis pero lo interesante acá es la variedad de las poblaciones en que se ha estudiado el fármaco tienen que el medicamento se ha utilizado en pacientes de inicio por ejemplo este primer estudio fue pacientes naiv el otro fue en pacientes que estaban suprimidos es decir con estrategia de switch estos dos estudios también en estrategia de switch y este estudio en preexposición en PREP y para cada estudio calcularon el cambio porcentual en medio de los de los linfocitos CD4 y de las subpoblaciones de linfocitos interesante acá es que fue pues lo que lo que llevó a que los se reanudaran los estudios y se encontró que la reducción de los linfocitos CD4 con islatavirera dependiente de la dosis y que la magnitud depende de la exposición de manera que con estos estudios nuevamente se resalta el hecho de que la dosificación tiene que ser 0.25 miligramos y con esta es que seguramente vamos a ver todos los resultados más adelante con este medicamento tan novedoso y que se está aplicando en tantos frentes inicio switch e incluso PREP el tema de doxifred se los voy a dejar de propaganda les cuento que para el 12 de abril si la fecha no cambia no creo que vaya a cambiar el doctor Ernesto Martínez nos va a hablar de este tema tan interesante que se discutió en el CROY y es la PREP con doxicicline esto es de lo no es nada nuevo es algo que ya ya venía trabajándose desde hace tal vez un par de CROYS mientras mientras ha pasado el tiempo se le ha encontrado unas aplicaciones diferentes y unos resultados diferentes que se resultan sumamente interesantes de manera que ya desde hoy los estoy invitando a la reunión de Reviva de la próxima el 12 de abril donde se va a hablar de esto la doxiciclina como prevención de enfermedades de transmisión sexual doxiciclina como PREP yo mientras tanto me voy para el último tema de la noche que es los tratamientos de segunda línea que se dijo de nuevo en tratamientos de segunda línea es decir pacientes que están fallando cómo se rescataron y qué pasó esta es una tabla que yo llevo construyendo hace ya unos años algunos de mis amigos la han mostrado en conferencias aquí fuera del país porque contiene un listado de estudios en los cuales el concepto del rescate de pacientes que están fallando el paciente que arranca el tratamiento y presenta su primera falla la primera falla ese paciente que hacer con él y las estrategias distintas que hay cómo han ido demostrando con el tiempo en todos estos estudios que están listados aquí está el ERNES el SECONDLINE el ODIN el DOWNING el NADY el SELECT el TULADY y el VISEN todos estos estudios han venido demostrando que el reciclar los nucleosidos es decir cuando el paciente está fallando a dos nucleosidos masefávines que son una realidad nuestra muy de todos los días y en el mundo reciclar los nucleosidos es útil y sobre todo parece ser más útil entre peor condición tenga el paciente con respecto a los nucleosidos entre más malos tengan los nucleosidos parece que la cuestión sea mejor entonces quiero llamarle la atención sobre el estudio VISEN que está acá de último porque el estudio VISEN se mostró por primera vez en el CROID del año pasado en semana 48 y que mostró mostró lo que lo que ya sabíamos y es que en cuanto más nucleosidos tenga activo el paciente más mala es la cosa tiene que estar más malo el paciente para que nos vaya mejor pero en este año en el CROID nos mostraron cosas nuevas esa es la bibliografía de la tabla ahí tienen todos los estudios el ERNES el SECONLINE el DOWNING el NADIA a la semana 48 el NADIA a la semana 96 el SELECT el TULADY el VISEN y ahorita un estudio nuevo que les voy a mostrar que es el D2 EFT que se mostró en el CROID y que nos trajo una información sorprendente porque hasta el momento la información más importante digamos que teníamos hasta ahora en el conocimiento yo creo que que leamos esto es hasta este punto hasta este punto el CROID 2022 año pasado teníamos ocho estudios que se nos acaba de mostrar ahí que demuestran la actividad de utilizar solo una nueva droga y reciclar los nucleosidos el paciente te llega con abacavir la miguvina de Favirens con tenofovir anticitabina de Favirens o nevirapina falla y usted lo rescata con una droga nueva que puede ser dar un avir o lutegravir y le deja los nucleosidos le reciclan los nucleosidos y lo que no se había demostrado hasta el momento era que lo que nos han recomendado las guías toda la vida que es meta dos medicamentos nuevos de dos clases nuevas en el rescate para que eso funcione es decir en ese paciente que tiene los nucleosidos fregados los no nucleosidos comprometidos meta un inhibidor de proteasa con un inhibidor de integrasa meta dos drogas nuevas de dos familias nuevas a las que el paciente no se haya expuesto previamente y todos los días nos llegan a la consulta pacientes que rescatamos de esa manera o que todavía siguen siendo rescatados de esa manera el paciente llega con tenofovir anticitabina de Favirens las tres drogas comprometidas y entonces yo digo lo pongo con dos drogas 100% eficaces que es lo que todas las guías me han dicho toda la vida le doy doluutegravir o darunavir doluutegravir y darunavir o le doy darunavir con raltegravir utilizo dos fármacos de familia nueva 100% y eso es eficaz pero nadie se había detenido a estudiar si eso era mejor que reciclar los nucleóxidos nadie se había detenido a eso entonces la realidad al momento es que no se había demostrado que usar dos medicamentos nuevos fuera superior pues ¿qué hay de nuevo en el BICEN en este año? el BICEN ya sabíamos en el CROID del año pasado que reciclar los nucleóxidos no era inferior a utilizar un nivel de proteasa en el rescate esto ya lo sabíamos para el CROID del año pasado y el BICEN pues tenía dos brazos uno de pacientes que estaban entre comillas controlados tenían menos menos de mil copias y otros que estaban fallando para efectos prácticos nos interesan los que estaban fallando es decir los pacientes que tenían más de mil copias y unos los llevaron a doluutegravir con TAP FTC y otros a doluutegravir con TAP la amigudina y los otros los llevaron a niveles de proteasa unos con lopinavir y los otros con atazanavir eso proyectaba la semana 44 pero el análisis que se publicó el año pasado fue la semana 48 y que se encontró acá perdón me adelanté se encontró básicamente que en los pacientes que estaban fallando doluutegravir fue mejor o sea les fue mejor a los que fueron rescatados con doluutegravir que a los que fueron rescatados con inigores de proteasa y entre los dos inigores de proteasa pues la carga viral fue mejor controlada con lopinavir que con atazanavir entonces hasta ahí nosotros creíamos que teníamos como claro el panorama si voy a rescatar un paciente que esté fallando y lo voy a reciclar pues tengo que meter mejor doluutegravir que un IP y que si es un IP el IP no puede ser atazanavir sino que mejor debe ser lopinavir y en cuanto a los nucleóxidos que voy a utilizar en el reciclaje pues con el tiempo se fue perpilando que era mejor tenofovir la amigudina o tenofovir mtricitabina que sidodina la amigudina hasta ahí vamos creo que del año pasado pues en el BISEN este año semana 96 vienen a analizar ahora algo nuevo y es cómo les fue a los pacientes en semana 96 cuando al ingreso al BISEN tenían mutaciones como la 65R y una o más TAMS y no hubo diferencias en la supresión virológica entre los pacientes que fueron cambiados a tenofovir disoproxil o TAP-FTC pero los pacientes que fueron cambiados a tenofovir FTC o TAP-FTC sí les fue mejor que a los que fueron cambiados con acidobina la amigudina y esto es muy importante acá y es que la 65R no se asoció con cambios en la supresión virológica en ningún de los dos grupos ni en el de sidobina ni en el de tenofovir en el en el BISEN miren ustedes la cantidad de pacientes que tenían mutación 65R aquí en azulito están los pacientes que tenían mutación 65R y los pacientes que tenían mutaciones en los nucleóceos pues eran la mayoría el 92% tenían mutaciones en los nucleóceos acá en azul y de los pacientes que tenían mutaciones en los nucleóceos y los 64% tenían la 65R esa fue la la distribución de base de los pacientes cuando entraron al estudio y miren que en los resultados los pacientes que tenían mutaciones en los nucleóceos y fueron cambiados a tenofovir la amigudina o tenofovir entesitabina les fue mejor a los que no tenían mutaciones en los nucleóceos y le fue mejor a los que fueron cambiados a tenofovir que los que fueron cambiados a abacavir hasta ahí vamos bien el BICEN entonces concluye que la respuesta a los pacientes con mutaciones en los nucleóceos fue superior eso no es nada nuevo porque en los 8 estudios que ya teníamos 9 con el BICEN se muestra lo mismo entre más mala sea la condición de los nucleóceos le va mejor al paciente cuando hacemos un rescate con reciclaje pero algo que no se había hecho entonces aquí ya le agregué a la tablita para los que siguen esta tablita les agregué los resultados a semana 96 que sin importar la resistencia previa de tenofobina y citabina fue superior a la amigodina lo interesante acá es que viene este estudio que por primera vez nos va a responder la pregunta que les hice al principio acá y es si en realidad es mejor reciclar que poner el paciente en dos fármacos nuevos me llega el paciente en falla a la tenofobina y la citabina de fábrenes y le reciclo o será que mejor le doy un IP más un inhibidor de integrasa que será mejor y ese estudio nuevo totalmente nuevo que se publicó ahora el D2 EFT trata de responder esa pregunta y tiene unas respuestas muy interesantes este estudio evalúa la eficacia de darunavir o dolutegravir en escenarios de reciclaje eso es lo que básicamente hicieron para el 2017 el estándar de segunda línea OMS era cambiar el paciente a dos nucleóxidos potenciados con ritonavir bueno 800 pacientes voy a irme rápido a la gráfica porque yo creo que ya vamos como con el tiempo inicialmente lo que hicieron fue coger pacientes que tenían más de 6 meses de tratamiento antirretroviral y que estaban en falla la falla definida como más de 500 copias que nunca hubieran tomado inhibidores de proteína de integrasa ni tampoco inhibidores de proteasa es decir eran pacientes puramente fallando a tenofovir entesitavina sidobina la medudina vacavir la medudina jonefavirens la mayoría de ellos y unos se llevaron a este a este estándar de cuidado que está con anaranjado acá que es páselo a darunavir ritonavir y le permito usar nucleóxidos pero háganme el favor y les hace un genotipo ¿sí? y no me le va a reciclar nucleóxidos a los pacientes otros se fueron acá al azul que es cámbiales todo ¿sabe qué? dele una cosa que ese señor nunca haya tomado el paciente ha tomado nucleóxidos no nucleóxidos dele un IP darunavir ritonavir con dolutegravir sin genotipo y sin nada porque pues vamos a la fija que aquí vamos a utilizar dos fármacos a los cuales el paciente no ha sido expuesto y esa fue la teoría por el tiempo se adicionó un tercer brazo y esto fue lo que hizo más interesante este estudio y es que metieron un tercer brazo de más o menos 400 pacientes adicionales que estos pacientes si se les permitió reciclar los nucleóxidos y sin genotipo darles dolutegravir entonces tenemos unos pacientes que fueron cambiados totalmente a un tratamiento que nunca habían recibido dolutegravir más darunavir ritonavir sin genotipo otros donde darunavir ritonavir con nucleóxidos y los puedo reciclar pero solo si no son resistentes o sea no los reciclo sino que miro el genotipo y otros pacientes a los cuales los rescato a ciegas completamente con dolutegravir y tenofobir la miudina o tenofobir en tricitavina y aquí aquí uno mira doctor Martínez esto y y pensa que si se toma como base los resultados obtenidos en el brazo en este brazo de arriba o sea si decimos que el estándar de cuidado es el 100% digamos el estándar de cuidado es darle darunavir ritonavir bandos nucleóxidos pero basados en un genotipo una cosa bien hecha bien organizada uno esperaría que resultado esperaría uno acá en los que fueron cambiados a dolutegravir tenofobir entre citavina de acuerdo con esas teorías de reciclaje de los 8 estudios que tenemos en la tabla y otros a los cuales se pasó a tomar un tratamiento totalmente nuevo que nunca habían tomado dolutegravir darunavir ritonavir ¿qué creen que pasó? ¿cuál fue el resultado de estos dos brazos? uno puede decir que los dos brazos de abajo serían ¿cuál sería el más opcionado a funcionar aquí? probablemente el primero yo diría que es un brazo bien opcionado a ganar porque fue basado en algoritmos o a genotipo probablemente el segundo porque fue opcionado a ganar este segundo también porque fue seleccionado con dos medicamentos de nuevas clases a los cuales no esperaríamos que el paciente tuviese resistencia alguna y este dolutegravir tenofogera intricitabina que los estudios que les mostré los 8 estudios esos nos dicen que funciona lo más sorprendente de esto es que los resultados fueron totalmente distintos a lo que uno esperaría si el estándar de cuidado lo consideramos como el 100% pues el poner el paciente en dos medicamentos nuevos de dos clases que nunca había tomado tuvo unos resultados muy buenos menos 8.6% en control virológico comparado con el estándar de cuidado y el reciclaje también tuvo unos resultados mejores menos 6.7% pero lo sorprendente aquí es que la medida tradicional la que cualquier médico que no haya leído digamos estos nuevos estudios hubiese tomado como opción que es me está fallando a nucleosidos y no nucleosidos lo pongo en un IP más inhibidores de integrasa pues esa medida fue la que obtuvo un resultado mejor esto es sorprendente además porque aunque potencialmente permite el uso de conformulaciones pues no existen conformulaciones que incluyan inhibidores de integrasa con inhibidores de proteasa simultáneamente en una sola tableta de manera que como mínimo estos pacientes estaban tomando dos comprimidos al igual que los del grupo de acá abajo los de los de reciclaje pero de todas maneras la tolerabilidad del inhibidor de proteasa las interacciones y todas las cosas que implica tomar un inhibidor de proteasa hoy en día comparado con tomar un inhibidor de integrasa pues le harían a uno pensar que les hubiese ido más mal a estos que a los que reciclaron los inhibidores de integrasa con dolutera vir eso resulta muy sorprendente porque nos sugiere y le voy a mostrar acá una tabla miren como los pacientes que cambiaron totalmente el tratamiento es decir se fueron a dolutera vir más dar un errito tuvieron una supresión de 8.6% menor que la que se alcanzó con el tratamiento estándar mientras que los otros los de reciclaje fue solo 6% menor y miren la indetectabilidad a la semana 48 en la etapa 84% versus 78% era que este hallazgo digamos en este estudio nos pone a pensar aquí les les grafico un poquito más claro y vamos rápido porque ya estamos pasados del tiempo miren usar dos fármacos nuevos en el rescate aquí en las columnas azules obtuvo mejores resultados que reciclar que está en verde o el estándar de cuidado que es dar un avir y tonavir más dos nucleos guiados por genotipo y nos pone además a pensar en esto y es que miren los resultados en aumento de CD4 los pacientes que utilizaron dolutera vir dar un avir es decir que les cambió totalmente el tratamiento por un tratamiento que nunca habían recibido a nivel de CD4 les fue mejor por supuesto que a los de darunavir y tonavir escogido por genotipo y también un poco mejor que a los de reciclaje les parecería mejor que las dos estrategias son buenas tanto reciclar como cambiar totalmente el tratamiento pero el utilizar totalmente un tratamiento totalmente nuevo tiene aparentemente por lo menos acorde con ese estudio ventajas sobre el reciclaje la falla a primera línea basada en nucleóceos el cambiar a dos fármacos completamente nuevos o versus reciclar sin acceso universal a genotipo no fue inferior al lograr la supresión virológica comparado con el reciclaje de darunavir más dos nucleóceos basado en genotipo llama la atención que el uso de darunavir es decir el uso de dos fármacos nuevos se logró además superioridad que es algo que no se había visto antes y que pues no se había estudiado entonces le agrego estos resultados a la última tablita y les dejo esta afirmación entonces hasta este punto de nuestra nueva conversación ya no son ocho sino nueve estudios demuestran la actividad de utilizar solo una nueva droga y reciclar los nucleócidos pero ahora se ha demostrado que posiblemente utilizar dos medicamentos de dos clases nuevas sea superior a reciclar que es algo que venimos una idea que venimos vendiendo hace tiempo entonces pensábamos que reciclar era bueno pero es posible que utilizar dos medicamentos de dos clases nuevas resulte superior por lo menos de acuerdo con los resultados de este estudio entonces doctor Martínez si tiene alguna observación acá con respecto a esto tan novedoso y sorprendente lo primero que quiero decir es que existe una excelente explicación de los diferentes diseños de todos estos estudios suena que pudiese ser un nuevo gol estándar el manejo de la primera falla tratamientos basados a nefavirens que es el sustrato de todos estos nuevos estudios sin embargo se me antojan un par de comentarios que todavía merecen un poquito más de discusión uno es que fue sorprendente yo creo la gente yo estuve en la presentación de este trabajo en Seattle y la gente se sorprendió sinceramente por lo que tú dices porque ya había venido el BISEN ya había estado el NARIA ya había estado el Downing que habían indicado que eran habían dos factores claves para que hubiera un control de esa falla virológica una respuesta adecuada a esa falla virológica una es que pudiera dolutegravir en ese esquema nuevo y que se pudiera reciclar leones de la transcritasa reversa siempre y cuando estuviese incluido tenofovir en ese reciclaje y ese reciclaje típicamente fue tenofovir con FTC en el NARIA creo que también incluyeron 3TC pero eso era como el gol estándar y lo que tú mencionas muy bien ahora es que en ninguno de esos estudios se había abierto un brazo en el cual se comparara dos nuevos medicamentos un nivel de proteasa reforzado con dolutegravir versus los otros brazos que eran comunes en los otros estudios y demostró estos resultados entonces mis dos pensamientos uno es que cuando vemos las tasas de eficacia virológica de aquellos dos estudios previos en los cuales esquemas basados en dolutegravir y un reciclaje análogo de nucleósidos las eficacias virológicas con cargas virales menores de 50 fueron altas fueron por encima del 84% en el Downing 88% en el Bicent y 91% en el LAD así que no estamos hablando como sucedía antes cuando se comparaba Lopinavir y Retonavir con Rantegravir te acuerdas que eso era el gol estándar antes de que saliera o esa era la pelea que se daba por las políticas de tratamiento de falla virológica la Organización Mundial de la Salud era comparar esquemas basados en Rantegravir con esquemas de inovir de proteasa típicamente la opinión de Ritonavir y en cargas virales menores de 50 casi nunca esos estudios demostraran mejores datos que el 80% estaban alrededor del 75% 80% pero aquí es diferente aquí con los estudios con Dolotegravir había mostrado previamente eficaces virológicas a ese umbral de menos de 50 por encima del 88% 90% pero aquí fue 78% acá fue como algo fuera de lo esperado si uno hubiera dicho es que mira aquí tenemos 85% con Dolotegravir pero con Dolotegravir con Análogos de Nucleos pero con la adición de Dabronavir y Retonavir al Dolotegravir se llevó al 95% uno hablaría de una clara eficacia así que ese es el problema de los estudios que uno no los puede comparar uno no puede establecer que los estudios fueron hechos iguales estos son los resultados de este estudio y vale la pena tener en cuenta el otro factor que me preocupa es que estos pacientes fallan por algo estos pacientes fallan por algo y usualmente no es por resistencias transmitidas al primer tratamiento que hacen que falle sino porque usualmente hay problemas de adherencia uso de antiproblemas de constancia de tratamiento algunas veces interacciones farmacocinéticas pero es lo menor o problemas de acceso dispensación continuación de tratamiento pero por lo general hay un problema de adherencia y si le vamos a dar los dos medicamentos medicamentos máximos que tenemos en nuestro haber en nuestros países es lo que dar un aire y tonadil que como tú lo mencionas implica la toma de al menos dos tabletas sino tres dependiendo de si dar un aire y tonadil viene o no conformulado de esa manera vamos a tener el reto de una adherencia de este paciente un poco mayor y si vuelve a caer en los hábitos de menor adherencia pues nos vamos a encontrar eventualmente con no ya no falla solamente a efavirés y de pronto falla tenofovir que no había sido muy relevante en el pasado sino que eventualmente también falla a aronadil y tonadil y eso en Colombia no es fácil de manejar nosotros no tenemos alternativas para manejar fallas a pacientes con cepas que son resistentes a niveles de integrasa y a niveles de proteasa con daronadil no tenemos ninguna de las modalidades de nuevas de fostensavir en la capavir etcétera sino que tenemos que depender de ellos por lo tanto merece más discusión yo diría que como tú lo mencionaste sigue siendo una herramienta muy útil validada repetidamente por estudios previos de que dolutegraemas el reciclaje de un tenofovir en tricitabina es una estrategia válida y poderosa y convincente de tratar a estos pacientes que fallan a terapias basadas en efavirés y dejar a aquellos pacientes eventualmente con ciertas características de mayor riesgo una enfermedad por VIH avanzada infección oportunista etcétera pronto brindarles la opción de que ese tratamiento sea con daronadil y retonadil pero sí merece un poco más de discusión por lo que ese es el último tratamiento que tendríamos por manejar en nuestro medio estos pacientes bueno pues nos queda leer las cuatro cuatro cositas para recordar cinco perdón para recordar entonces revisamos hoy los cambios de tratamiento cabotegravir rilpivirina de larga acción inyectable versus victegravir tenofovir en tricitabina doravirina islatravir versus victegravir tenofovir en tricitabina hablamos sobre los inyectables en situaciones difíciles pacientes homeless que no tienen buen pronóstico de herencia hablamos de la tendencia de la muerte y los predictores de mortalidad de la hepatitis C de la condición de control de la enfermedad como un factor predictor muy importante hablamos también un poquito sobre los estudios en pacientes naíf el riesgo cardiovascular que aparentemente está asociado con el uso de los niveles de integrasa que no está muy claro ahora y que vemos que en parte se puede deber a la selección adversa que hemos hecho en esos pacientes le estamos poniendo niveles de integrasa a pacientes con más riesgo y por lo tanto se van a impartar más van a tener más eventos cardiovasculares hablamos que el islatravir en los limpocitos CD4 que puede disminuir los conteos pero esto está asociado a la dosis y con la recomendación nueva de dosis pues se reavivan todos los estudios de islatravir y finalmente hablamos de los tratamientos de segunda línea hablamos principalmente de los nuevos resultados de Vicen en la semana 96 y la resistencia previa que tenían los pacientes y como no tuvo un impacto importante sobre los resultados en control virológico y esto que ha sido lo nuevo y lo último que es el D2-EFT donde nos plantea la posibilidad de que dos medicamentos nuevos en el rescate podría ser podría ser mejor que un inhibidor de proteasa o un inhibidor de integrasa con nucleóxidos reciclados no sé si vi levantarse muchas manos alrededor del tiempo en la de la charla estoy seguro de que hay muchos comentarios preguntas o alguien o personas que quieren participar yo creo que podemos dar no sé doctor Martínez cuatro o cinco minutos para que algunas personas de la audiencia participen y nos retroalimenten sobre observaciones y cosas que tengan para decir nosotros estamos para ellos así que adelante doctor Daniel Hernández levantó la mano Daniel ¿me escuchan? buenas noches adelante adelante te escuchamos ay te agradezco primero felicitarlos por este excelente resumen agradecido realmente sorprendentes los resultados y hay algo que me inquieta referente al tema de los de la población de difícil acceso no sé si hay el dato ha apreciado William y es como hicieron el seguimiento de los pacientes habitantes de calle es decir les aplicaron caotegravir y y cómo pudieron hacerles el seguimiento me explico la gran mayoría de los habitantes de calle no sé los de Colombia no tienen celular y no tienen cómo se no tenemos cómo tener un seguimiento no tenemos cómo captarlos no sé si en eso en ese sorprendente estudio especificaron cómo hicieron el seguimiento de esa población tan difícil de seguir bueno esos pacientes fueron de 2020 a 2022 no fueron muchos fueron 94 pacientes solamente y pues seguimiento tampoco fue muy largo recuerda que fue solamente de semana 26 semana 26 que no es un seguimiento muy largo yo supongo que pues no se proyectaron a un tiempo mayor probablemente por las mismas condiciones que están mencionando y es que pues allá no es muy distinto que acá el paciente que está en condición de calle no tiene unas condiciones muy diferentes a las que a las que tienen los pacientes en condición de calle acá la verdad no tengo pues datos de cómo se hizo el seguimiento etcétera porque en estos pues posters y no se extiende mucho la información que ellos muestran pero si fue un seguimiento muy cortico o sea hablamos de solamente semana 26 de manera que yo creo que eso nos dice que lo que estás preguntando tiene un sentido muy muy claro y es la dificultad que se ve en capturarlos y tratarlos y seguirlos sobre todo seguirlo hay una ventaja hay una ventaja con estos estudios con inyectables y es que el seguimiento lo da claramente la presencia del paciente al recibir su inyección no es como cuando son terapias orales autoamministradas donde uno confía en la versión del paciente o en el mejor de los casos hace con trigo de tabletas en los frascos que se le han dispensado y quedan muchas dudas sobre la verdadera herencia acá si el individuo llega se le administra la inyección y eso es contundente eso no tiene discusión además de eso se aprovecha y se le toma muestras de sangre en el momento que se le pone la inyección y se mira niveles y se mira carga viral se mira CD4 se mira todo lo que se debe ver así que eso tiene la ventaja de estos estudios que la herencia la mide claramente en forma clara y contundente la presentación del individuo en el tiempo correcto para administrarse la inyección independiente de lo que pase más allá si entran en riesgo si están haciendo bien las cosas si están tomando los otros medicamentos esa inyección en el momento adecuado cada dos meses o todavía hay estudios que están haciendo con cada mes determina la herencia y el cumplimiento de los pacientes correcto hay alguien que es FG Fundación Proyecto Gente ahí le di la palabra gracias buenas noches tengo una inquietud respecto a justamente de los pacientes de calle y hablo desde el trabajo que nosotros hacemos de la sociedad civil desde la fundación como siempre las exposiciones de ustedes son fantásticas en el conocimiento científico y demás pero además a la pregunta que acabo de hacer el doctor Daniel es si es una dificultad para la adherencia todo el contexto psicosocial y ahorita último decía el doctor Martínez eso el contexto psicosocial un habitante de calle no cuenta aquí o en cualquier parte bueno quizás en los Estados Unidos tiene más facilidad de abordaje de la alimentación diaria entonces por ejemplo uno de los limitantes grandes de la habitante de calle es eso la adherencia también está ligada a esas prácticas de comportamientos de tipo psicosocial y de oportunidades por ejemplo de alimentarse relativamente bien digamos aunque los medicamentos obviamente son mucho más amables con esto pero de todas maneras eso impacta lo veo en términos generales yo lo veo con gran satisfacción de hecho yo siempre estaba muy expectante a las chuzones no me gusta pero sería partidario de ello pero bueno interesante si gracias yo pienso que son cambios de paradigma y si va a ser uno de los retos es lograr que estas personas acudan a su dosis programada con la mayor precisión posible en el tiempo otro de los estudios que se presentaron en el CRO es que parece ser que para hombres con sexo masculino de nacimiento hombres cisgénero y mujeres trans hombres con deseo de ser mujeres funciona bien perdón no funciona bien la la tolerancia a pasarse más allá de cuatro semanas de la de la fecha indicada de la de la administración lo cual si funciona mujer para las mujeres si funciona mejor para las mujeres cisgénero porque esa es otra de las ventajas pues hay tanto que hablar de estas cosas pero otra de las grandes ventajas de 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 pre y en eso quería hacer un comentario porque yo no sé si ustedes saben la guía que está saliendo los lineamientos que están saliendo que emergerán en cuestión de pocos días ya como una versión final de pre para Colombia ya tienen incluido dentro de esos lineamientos cabotegravir en este caso es cabotegravir solo intramuscular cada dos meses pero ya está incluido eso con la presunción de que el INVIMA va a aprobar cabotegravir en algún momento se está esperando desde hace ya un tiempo prolongado ustedes todos conocen los problemas que ha tenido el INVIMA pero que se va a poder disponer entonces ya se va la guía que se va a manejar desde la UPS y el Ministerio de Salud de la cual de ustedes participaron varios incluye cabotegravir y cabotegravir para las mujeres tiene una mejor tolerabilidad así que para PREP habrá que estar muy seguros de que la herencia de los pacientes a riesgo muchos de ellos habitantes de la calle usuarios de drogas o bien personas que comercializan con sexo y sexo transaccional y todo lo demás que son las poblaciones de mayor riesgo pues tenemos que estar asegurando de tener el mecanismo de poder contactarlos y ahí pues le doy la razón al doctor Hernández de cómo puede hacerse esto difícil el que llega le va bien pero es que queremos que lleguen todos al momento adecuado así que hay mucho que trabajarle a eso y ese es el reto no muchos países en el mundo tienen estas terapias son pocos los países en el mundo y todos están enfrentando dos problemas uno de implementación y otro de sostenibilidad por los costos imagínense lo que va a ser el día de mañana esto para Colombia está el doctor Juan Manuel Reyes y luego la doctora Mantilla Juan Manuel adelante bueno muy buenas noches para todos doctor Martín y doctor Muli muchísimas gracias esta gran charla pregunta para el doctor teniendo claro entonces lo que nos acabas de explicar sobre el reciclaje actualmente que manejamos un volumen de pacientes con este tipo de terapias ya sea con Darunavir 800-100 o con Dolce Gravir la recomendación sería si actualmente esos pacientes vienen no detectables sostenerlos o nos llevamos a esas terapias de Darunavir Rito con Dolce Gravir o para los pacientes que estamos comenzando a detectar en este momento ese tipo de fallas virológicas llevándolos de una vez a Darunavir Rito con Dolce Gravir yo diría que es un poco prematuro utilizar pues un solo estudio porque la verdad es que es el primero que hace esa comparación para hacer alguna recomendación yo creo Manuel que estarás de acuerdo conmigo en que una sola golondría no hace verano de manera que pues habrá que esperar aunque los resultados y las diferencias son contundentes y es un volumen importante de pacientes porque son 831 pacientes en total pues entre los tres grupos 400 de los cuales fueron pues al reciclaje y el resto a las otras dos terapias yo creo que un solo estudio no es suficiente para que uno pueda pues pensar que necesariamente es así por eso yo en la diapositiva puse que hasta este momento se ha demostrado que posiblemente posiblemente de un medicamento sea superior pero hay tanto estudio a favor de la utilidad del reciclaje que es difícil que un solo estudio por bueno que sea como este D2-EFT vaya a tumbar ese concepto todavía no sé doctor Martínez que piensa con respecto a eso de acuerdo y así fue que lo expresé hace unos minutos otro comentario que me surge en este momento es que al abstenernos de reciclar análogos de nucleosídeos que ese es el mensaje que deja el estudio D2-EFT es que EFT es que perdemos esa ventaja que tiene la amiodina o entricitabina ambos la tienen y es ese impacto en el fin del viral y es una de las razones por las cuales reciclar no solamente tetonfavir en donde la mayoría de las mutaciones no van a tener un impacto en la eficacia posterior junto con la amiodina o entricitabina tiene un efecto muy muy significativo en la actividad de ese virus y abstenernos de esta combinación que ha sido la razón por la cual se ha mencionado a través de ya muchos años que el reciclaje de estos dos junto con dolutegravir tienen una altísima tasa de respuesta en pacientes con falla virológica pues a lo mejor estaríamos perdiendo una herramienta terapéutica importante vale la pena intentar y de nuevo el problema no es si el esquema es el que tiene o no de aeronavir sino el paciente el paciente es el que nos dicta qué vamos a hacer con él si es un paciente con problemas de acceso que vive en zona muy distantes continuidad de tratamiento si es un paciente que por su naturaleza sus problemas neuropsiquiátricos en fin su actitud su agrado sociológico académico educativo lo que sea su soporte social no le permite ser adherente pues cualquier tratamiento que vayamos a utilizar va a tener el mismo resultado negativo así que estemos atentos a cómo va funcionando esto y sobre todo con tiempo más extenso de este estudio porque necesitamos ver sobre el tiempo si esas diferencias se magnifican o se acortan y eso nos permitirá irlo discutiendo propiamente correcto yo creo que con la doctora Montilla terminamos ya nos extendimos a media hora más de lo necesario a Mónica doctora Mónica Montilla adelante hola buenas noches felicitarlos no pude estar toda la charla pero pues lo que alcancé a estar es súper interesante solo quería hacer el comentario William que tú decías pues que mínimo eran dos tabletas pero no sé si TLD está si era una opción porque tenofovir la migudina dolutegravir que es pues una un STR que no tenemos en Colombia pero que sí está en muchas partes de Latinoamérica pues es una es una opción supremamente económica si supremamente económica o sea el precio que tiene TLD por el fondo global es de cinco dólares y así se consigue por ejemplo en Argentina así se consigue en Brasil así se consigue en Chile entonces desde el punto de vista también de costoefectividad puede que haya una superioridad pero desde el punto de vista de costoefectividad un tenofovir la migudina dolutegravir seguramente es muchísimo más costoefectivo que la combinación de dar una ritodolu entonces no sé si eso lo tiene muy interesante Mónica voy a volverme aquí para mostrarte el tercer brazo estaba permitido aquí está el reciclaje y donde estaba permitida la acumulación y probablemente ese término acumulación se refiere precisamente a tenofovir la migudina que además la comodidad no es que es una sola tableta al día yo creo que eso a la larga quién sabe qué tanto va a tener en los resultados porque lo que decía el doctor Martínez ahora esto es en este momento que acaban de hacer el corte en esa etapa 2 pero vamos a ver dentro de un año o dos esos pacientes todavía están aguantando tomarse dos tabletas que porque son muy buenos y son dos medicamentos de una nueva clase versus los que están tomando una sola vasillita al día cuando son pacientes que están en falla y que probablemente vienen de condiciones de adherencia mala muy importante lo que estás mencionando la posibilidad de la acumulación definitivamente es una ventaja en todo esto pues en todo lo que respecta a VIH si ya los pacientes llegan a la consulta pidiendo que sean dos o idealmente una sola tableta desde el principio y en pacientes con resistencia pues que han sido mal adherentes llevarlo a más pastillas a más cosas y más dosis diarias pues obviamente con el tiempo seguramente va a tener un impacto en la adherencia y en los resultados bueno pues creo que cerramos con broche de oro con la participación de ustedes los invitamos a estar pendientes de la próxima charla que va a ser muy interesante hablar de de PrEP con antibióticos que es algo que venimos viendo hace dos croix y este año sí que se mostró información interesante al respecto el doctor Martínez va a hacer una revisión con respecto a ese tema para la próxima charla de manera que hablamos de tres o cuatro temitas de CROI que es tanta la información que hay que espero lo que les trajimos hoy haya resultado pues de utilidad y que en la práctica en la vida diaria nos deje algo que impacte realmente sobre cambios en lo que estamos haciendo con los pacientes en las conductas que estamos tomando y en la forma en que los estamos evaluando buenas noches y bueno que descansen y pendientes que Reviva va adelante y tendremos otro tema bacano para la próxima muchas gracias doctor Martínez por la compañía hoy y por toda su participación el audio solo para hacerles una recordación de inscribirse en el curso para que puedan tener su certificación de horas de educación médica continuada avaladas por el ministerio de educación pues hoy tuvimos una inauguración de una reinauguración del curso fantástica esperamos que siempre ustedes queden complacidos y con expectativas satisfechas con los temas académicos que les traemos acá que tengan muy buena noche todos nos vemos pronto para los siguientes módulos vamos a ver vamos a ver